Y hablando de la salud, escuelas públicas de Boston junto al alcalde de Tomás Menino se unen para una iniciativa que busca mejorar la salud. En Boston el alcalde anunció tres maneras en las que las escuelas de la ciudad incorporarán más actividad física, lanzando desafíos entre las escuelas públicas y los estudiantes. El primero, los planteles en Boston, bueno, van a competir por la mayoría de pasos dados por los estudiantes durante clases de educación física. El segundo comenzará en enero e involucrará a los estudiantes durante un mes. Para ver quién completa la mayoría de minutos de actividades físicas durante el día escolar. Y el tercero es ejercitarse todos los miércoles. Nosotros también tenemos que darle un buen ejemplo a ellos, haciendo ejercicio y comiendo saludable. Así que los animo a ponerse en movimiento con sus amigos, vecinos y colegas. Visiten nuestro sitio electrónico y díganos cuántas millas están caminando y cuánto peso han perdido. Estamos comprometidos para enseñarle al país que perdimos un millón de libras y caminamos 10 millones de millas. Hoy le cuento que si usted desea ser parte de esta iniciativa, visite el sitio electrónico que tiene en pantalla, boston.fibi.com. Y hasta hoy en la ciudad se han caminado 2 millones 7 mil millas y se han perdido un poco más de 13 mil libras. Gracias. Gracias.